Bueno, las denuncias que se han presentado últimamente en Casa de Justicia muestra un significante aumento dentro de la violencia transfamiliar. Lo que digamos que estamos haciendo un análisis porque nos queda o nos asalta la duda sobre el tema y es que no sabemos si directamente se ha incrementado la violencia transfamiliar o las mujeres han tomado, digamos, que conciencia y están más dispuestas a denunciar. Porque anteriormente era un delito que no se denunciaba. Lo dicen las mismas mujeres cuando uno le pregunta, ¿Usted cuántos años tiene, está sufriendo por violencia? Y contestan que hacen 5 o 6 años pero nunca habían denunciado. Y uno le pregunta que si por qué no denunciaban y muchas veces la respuesta es que porque pensaban que el esposo tenía derecho a agredirlas. Entonces, digamos que se viene haciendo una gran promoción en contra de la violencia transfamiliar. Se viene enseñando la ley 1257 a las mujeres y eso también ha conllevado al aumento de las denuncias en Casa de Justicia. ¿Cuál ha sido ese aumento con respecto al año pasado? Bueno, el año pasado en violencia física se registraron 252 casos. Este año estamos en 372 casos. ¿Y cuáles son los casos más denunciados? Bueno, la violencia se divide en diferentes tipos de violencia. Conocemos que hay violencia física, que es la más grave, que es la agresión a las mujeres. Con la violencia verbal, la violencia económica, la violencia sensual y la violencia patrimonial. Sin embargo, la violencia que más se maneja acá en Casa de Justicia es la violencia verbal, que es el insulto, la agresión verbalmente a las mujeres con palabras obscenas, que no sirve para nada, que tú... Eso es lo que se maneja directamente. Y es el más alto índice de violencia que se maneja acá en la verbal. Se nos acerca el día precisamente del no a la violencia a las mujeres. ¿Qué va a ser la Casa de Justicia? Bueno, la Casa de Justicia... Bueno, el 25 de noviembre se celebra el Día de No Más Violencia contra la Mujer. Pero para el día de mañana hay muchas actividades a nivel de ONG y otras instituciones. La Casa de Justicia va a realizar un foro denominado Violencia Intrafamiliar, un problema de derechos humanos, que se va a llevar a cabo el día 30 de noviembre en el auditorio de Casa de Justicia a las 9 de la mañana, donde vamos a contar con la presencia de pronto de la directora de Fiscalía, la Comisaria de Familia y Mujeres Representativas de esta comunidad. La gestora social también está invitada.